Hola, hola Vamos, caballeros Sean bienvenidos a esta noche en lo que hay que ver Aquí, en Álvaro de la Cruz De la República en Perú Se presentan esa noche entre todos ustedes Sus amigos del sur Mándame, papis Y los pasteles Verdad, verdad, verdad Verdad, verdad Verdad, verdad Verdad, verdad